¡Hola! Me llamo Samuel Hermoso y soy diseñador de servicios y productos digitales especializado en interfaz y experiencia de usuario. Elastic Heads es mi estudio de diseño, donde centro mi trabajo en mejorar la experiencia de los usuarios en webs y aplicaciones móviles. De todas las herramientas que uso, Sketch es con la que mejor puedo expresar mi creatividad a la hora de diseñar interfaces. Este programa te permite diseñar desde cero cualquier tipo de proyecto de diseño que necesites. Sketch es sin duda una de las herramientas de diseño UX más populares. Permite escalar tus gráficos sin importar el tamaño de la pantalla y probar tu diseño directamente en cualquier dispositivo con solo unos clics. Todo con el objetivo de mejorar tu flujo de trabajo y crear prototipos de manera sencilla. Este Domestika Basics de Introducción a Sketch consta de siete cursos, en los que aprenderás a crear interfaces de usuario tanto para web como aplicaciones móviles. En el primer curso te enseñaré cómo instalar Sketch, cómo moverte por su interfaz y cómo crear distintas pantallas o árboles. Te explicaré cómo insertar formas básicas y cómo transformarlas. Además, diseñaremos una pieza basada en formas geométricas que adaptaremos a distintos tamaños o formatos. En el segundo curso nos centraremos en el diseño de estilos de formas, vectores y píxeles. Comenzaremos aprendiendo a trabajar con bordes, colores e imágenes. Te enseñaré a diseñar iconos pixel perfect, a trabajar con formas vectoriales y a realizar intersecciones de formas para generar tu propia biblioteca de iconos. Durante el tercer curso aprenderemos a alinear y organizar elementos dentro de Sketch. Te contaré cómo agrupar, bloquear y ordenar verticalmente las capas. Además, trabajaremos las distancias entre elementos y reorganizaremos pantallas. El cuarto curso se centrará en los textos. Te enseñaré a crear botones, definir jerarquías y mejorar la experiencia de lectura modificando el espaciado entre párrafos y el tracking. Te recomendaré cuáles son los tamaños de texto adecuados y te enseñaré a crear estilos de texto. En el quinto curso aprenderás todo lo que tienes que saber sobre los símbolos de Sketch, veremos cómo modificar valores con overrides y cómo rellenar información con data. También te enseñaré a mantener las proporciones con Resizing y a trabajar con estilos, colores y sombras. En el sexto curso utilizaremos Layout para que el diseño pueda ajustarse a distintas pantallas. Después veremos cómo crear espaciados y padding mediante la herramienta Smart Layout. Además, crearemos un prototipo navegable que podremos testar con usuarios. Para finalizar, en el séptimo curso te haré una recopilación de atajos y tips avanzados. Te daré algunas recomendaciones para solucionar los problemas con las máscaras, reducir el tamaño de archivo y agilizar los procesos. Para finalizar, te contaré cuáles son los plugins que considero más interesantes y te enseñaré a instalarlos. Al terminar este Basics, controlarás una herramienta tan potente como Sketch. Para realizar este Basics, solo necesitarás el programa Sketch instalado en un Mac. Convierte tus ideas en productos increíbles con la plataforma más completa de diseño digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!